Buenas gendetina, aquí a Pixelados en la segunda noche de... Five Nights at Freddy's 2 Y esto es una locura de juego, ya lo habéis visto, por cierto chicos En el lateral izquierdo y derecho, en el vídeo anterior habréis visto que nos sale una franja negra Y esto es por culpa de nuestra gráfica Pero no pasa nada, no pasa nada porque creo que queda bien, de todas formas Eh, ¿cómo se encendía la linterna? No me acuerdo ¿Cómo se encendía? No me acuerdo, no me acuerdo, Sergio No me acuerdo No te acuerdas nada, una tecla Sí, pero no me acuerdo, ¿era una tecla o qué era? Sí, una tecla Ah, mira, era Control, coño, menos mal Ay, qué... ¿Qué memoria tengo? Ves, ahí están los muñigotes sentaditos Están todos juntos, ¿no? Sí, sí, todos juntos Se mueve No Vale, teóricamente... Joder, da muchísimo miedo Hostia, qué feo era ese Te parecía a ti, cariño Gracias, cariño, yo no soy tan feo, ¿sabes? Oh, qué feo es Vale, vale Me recuerda a mi noche Madre mía, esto... Hay que subirlo a tope A tope Eh, faltaba el conejo, ¿no? No lo sé ¿Faltaba ya uno? Sí Ah, no, está ahí Vale, 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 vale Todo bajo control, chicos Deberíamos estar escuchando al viejo ese que habla Pero bueno, no pasa nada ¿Cómo habla con el culo? De momento... Ese está muerto, eh Está muerto ¡Ay, ya! Cuando hace eso, no sé si hay que mirar aquí dentro ¿O qué coño hay que hacer? No sé, pero cuidado a ver si tienes... Tienes que girarla ¡Ay, que se ha acabado! ¿Qué? Que tienes que... Eso Ah, vale, pero no se acababa Pensaba que habías visto a alguien No, 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 no Ni a la una ya Y tiene que ser las seis, ¿no? Quedan cinco horas Sí, trabajamos hasta las seis Y ahora empieza lo peor ¿Tú crees? ¿No seas tres? Bueno, ahora empieza lo peor Que hasta ahora era... Preparativo Voy a subir esto a tope ¡Qué miedo! De momento... ¡Oh! Han desaparecido, chicos ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Me está mirando! ¡Hostia! ¡Ah! Ya empiezan los escalofríos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que vienen todos, chicos! Has desbloqueado la... ¿La qué? La caja de música Le tienes que... ¡Oh, oh! ¡Es verdad! ¡Uf! ¿Tengo escalofríos en las piernas? ¿De verdad? Es escalofríos Sí, o sea, se me está poniendo la pinta... ¡Gallina! ¡Hijo de puta! Este sigue ahí Y este también Y este también ¿Qué coño? Ya veo bichos en todos los lados Y el payaso ¡Oh! ¡Tía! ¡Oh! Tienes que ponerte la... La... ¡Tembolizador! Tienes que ponerte la... ¿Pero me la tengo que poner ya? ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! No te veo, niño Desaparece de aquí Se va a acabar la música ¿Lo sabes? Puto maniaco Enano, fuera ¡No! ¿Para qué la sacas? ¡No la he sacado! ¡Hala! ¡Vuelve a empezar! ¡No la he sacado! ¿Que vuelvas a empezar? Es que no sabes trabajar, ¿eh? No, no, no sabes Bueno, me he acojonado Literalmente Me he acojonado Muchísimo Pero muchísimo Odio este juego Es una mierda Es raro Es siniestro Y es de todo menos bonito Creo que antes he hecho así sin querer ¿Puede ser? Pues sí Y me la ha quitado ¿Me caguin? Vale, voy a ponerle la música Que a quién se le ocurre Quitarse la máscara Pues así o sin querer ¿Te han petado? Me han petado, no Me han acojonado Hijo de puta, bicho Odio los screamers Y este juego Está lleno de screamers Son las 12 Todavía no ha empezado lo bueno, ¿eh? O igual empieza ya Así que chicos Ya sabéis Si tenéis la opción De tener un trabajo De vigilante No lo cojáis No Y si lo cojéis Pues poned los pañales Porque os vais a giñar Yo me he cagado Yo tengo uno puesto ahora mismo Vale, no De momento está todo bien Son la una de la mañana Esto empieza ya a bajar Y de momento De momento están juntos Parece que falte nadie Vale, vamos a toda hostia Nada por aquí Nada por aquí Y nada por allá Va, recargando Es verdad Espérate Tienes que controlarlo Oh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? Porque ya se han ido todos ¿Se han ido dónde? De fiesta De parte Piel de gallina Piel de gallina Aún no se han movido A ver No, de momento No se han movido La música Míralo Si está ahí aquí arriba ¿Estás ahí? No lo sé ¿Era eso o no? ¡Hostia! Están por todas partes Se han reproducido Como conejos Lo peor de todo Es que te salen Aquí al lado ¿Sabes? Música No sé cómo ese señor Sigue ahí Cinco noches más He oído una risita De niño loco Niño loco Voy a volver a darle Vamos Y no apagamos las luces Porque Uff Siguen juntos Siguen juntos No No siguen juntos Falta uno No falta uno Oh, Dios ¿No falta uno? ¿Me tengo que ponerla esa ya? No sé Es que antes no me la ha puesto Al principio Temporizador Te lo siento, pero Ha desaparecido Creo que es cuando Te aparece en un lateral Que te la tienes que poner No lo sé Porque yo no he jugado Al primero Estamos en el segundo Si has jugado al primero Al primero no he jugado Ah, vale La primera parte Claro ¡Hostia! Que vienen Que vienen ¿Me lo tengo que poner ya o no? Creo que es cuando Te aparece a un lado Antes cuando te aparecía La chica No te la has puesto Es verdad Sí, lo sé Pero por eso lo digo No sé si ponérmelo Y esperar un ratito Esperamos un ratito ¿Es él? Sí O sea Que eso forma Para hacer su trabajo Cuando venga peligro Ponte una máscara Que no te cogen Voy a hacerlo rápido No quiero que baje eso Estos siguen ahí ¿Vale? Quietos ahí Quietos ahí Son las 3 AM Uy, quedan 3 horas Vamos ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ya viene! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ole, ole, ole! ¡Ah! No me apretes Sel No me apretes Que me cago encima ¿Hay alguien? Míralo ¿Me lo quito? ¿Me lo quito o no? ¿Tú crees que hay alguien? ¡Ah! No puedo dar la... La música La música ¡Fuck! ¡Fuck the music! ¡Fuck the music! La música Son las 4 AM Joder, asqueroso este Es cuando lo veas en el lateral Creo que enfrente no hace nada No hace nada Pronto lo sabremos ¿Este sigue ahí? Ya, ya, ya ¡Corre! ¡Pedófilo! Madre mía ¿Se acerca? No lo he oído, eh ¿Y la música qué? ¡Corre! Son las 4 AM, chicos ¡A máscara! ¡Ah! Ya, ya pasó Tranquilo No sé si es que... Es que no sé si los que están enfrente Te tienes que esconder o no Pero ya por miedo me escondo ¿Qué? Pasos, ¿no? Pero sí ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Pero si tenía la máscara No me la ha quitado, ¿no? Bueno, chicos Lo acabáis de ver No sé qué está... No sé cómo hay que hacerlo Porque estábamos escondidos detrás de la máscara Y aún así Nos ha asustado Bueno, realmente Ha asustado a Cell Yo no estaba mirando Y la verdad es que no... Por eso me he librado Entonces, por favor Escribíndos en los comentarios Si no nos lo pasamos ahora Escribíndos en los comentarios ¿Por qué narices Aún poniéndonos la máscara Nos viene Y nos asusta? Lo digo porque Como me vuelve a asustar esto otra vez Voy a necesitar vuestra ayuda O vamos a necesitar vuestra ayuda Para saberlo De momento Todo bien Malditos bichos, ¿eh? De verdad Ese tiene cara a pene ¿Qué? No sé ¡Oh! ¡Qué susto me he dado! ¿Vale? La verdad es que no me gusta Gastarme la luz O la batería de la lámpara Vale, de momento Están todos desaparecidos Creo que desapareció el conejo, ¿no? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? A ver, mira los que están Los tres juntitos Mira, ahí No, desapareció el pollo ese Mira el conejo ¿Dónde estaba? Puto Ahí tocando la guitarra Ya vienen, ya vienen Se acercan Es el 1, 2, 3 Pollita inglés El pollita inglesa ¿No has jugado nunca? Sí Míralo, sigue ahí Voy a darle otra vez caña a la música Una M Estas son las habitaciones que están cerca de mí Y lo que tenemos que hacer es que no vengan Pero no sé cómo se hace Estos siguen ahí tranquilos Pone Happy Birthday otra vez en el otro sitio He oído ruidos No sé por qué vez Shell, no me cojas el brazo que me arañas luego ¿Y ahora qué? ¿Me voy a esconder o no? Antes no hacía falta Me la juego Porque antes Me he escondido y me ha Me la vuelvo a jugar Vale, ¿ha desaparecido? Yo creo que son los laterales, eh Y luego hay que ir mirando por aquí ¿Vamos? Vale, son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Lo que pasa es que antes Eran las 2 de la... No, antes eran las 4 de la mañana, creo Y aún así ¿Qué? Falta poco Hemos palmado Como cabrones Vamos a hacer la misma, chicos Porque esto ya no parece que tenga un orden lógico Vámonos He oído un ruido ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ese es muy gordo! ¡Ese me va a comer! ¡Es pedobear! ¡Hostia! ¡Qué puto es esto! Y lleva algo en la mano Te va a asesinar ¡Lleva un tildo! ¡Hijo de puta! ¡Sigue ahí! Me la juego ¡Vámonos! Me pica ya todo Me pica hasta el chocho ya Y no tengo ¡No, no, no, no! ¡Lleva un tildo! ¡Ya estoy cerca! No te la saques No saques nada No toques nada Yo no toco nada ¿Y la música, qué? ¿Me la quito? ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! Bueno, chicos Decídnos por favor En los comentarios ¿Qué cojones hay que hacer? No tenemos ni idea Nos pilla todo el rato Ese hijo de la gran puta Además es que siempre es el mismo No sé por qué se acaba la música No, no se acaba la música Si es que antes tampoco se acababa ¡Puta mierda de juego! Bueno, gentecilla Lo vamos a dejar aquí Yo ya no tengo la garganta Como para seguir No quiero estar siguiendo Siguiendo, siguiendo Y no conseguirlo Así que por favor Escribidnos en los comentarios Qué es lo que tenemos que hacer En esa parte No sé No sé qué hay que hacer Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Los sustos creo que han merecido la pena Así que nada Dadle like Suscribiros Comentad Compartidlo con todos vuestros amigos Y todo eso Muchas gracias ¡Hasta luego, gentecilla! ¡Hasta luego, gentecilla! ¡Hasta luego, gentecilla!